Estamos aquí para explicarles un poco acerca de la maestría en terapia cognitivo-conductual, un tema muy interesante y un programa bastante útil para los tiempos que tenemos actualmente. Mi nombre es Claudia Rebeca Gutiérrez Cardona y soy la directora de la Facultad de Psicología. Tenemos acá con nosotros... Bueno, hola, mi nombre es Brenda Trejo Torres, soy maestra en psicología clínica y voy a estar en la coordinación de la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Bien, Brenda, pues nos gustaría que nos explicaras un poquito qué es la terapia cognitivo-conductual, porque efectivamente es un tema que muchos conocen, sin embargo, nos gustaría que nos platicaras qué es. Bueno, hay diferentes autores que podrían hablar como de conceptos muy específicos, pero un poco como lo vamos a entender en nuestro posgrado, la psicoterapia cognitivo-conductual es un tipo de terapia, una metodología psicoterapéutica que generalmente es breve en tiempo y también nos vamos a enfocar en enseñar habilidades específicas para nuestros consultantes. También una de las características es que se basan en protocolos. ¿Qué significa esto? En que los procedimientos que se utilizan son basados en evidencia. Entonces, básicamente, se enriquece esta metodología terapéutica de las aportaciones de las ciencias del comportamiento. Y pues, digamos que también se trabaja la interrelación entre procesos cognitivos, emocionales y comportamentales. Básicamente, eso es la psicoterapia cognitivo-conductual. Bien, la importancia de esta psicoterapia realmente es bastante y sobre todo en tiempos actuales que la salud mental es un punto muy importante pues para todos los que vivimos en este planeta tierra, ¿verdad? Entonces, también, este posgrado nos gustaría que nos explicaras un poquito en qué consiste, cuáles son algunas de las materias que podemos encontrar en él, algunas de las acciones o actividades que contiene desde el primer semestre hasta el último. Ok, bueno, este posgrado es un posgrado de dos años y una de las características es que desde el inicio ya están en práctica los estudiantes. En general, en los primeros, en el primer año van a ser las prácticas externas en donde van a estar insertándose en instituciones o en clínicas de salud mental y en el segundo año ya las prácticas son internas. ¿Qué significa esto? Las prácticas van a ser aquí en nuestro Centro de Salud Integral, NUPAEF y las características es que van a ser prácticas supervisadas. Eso también es importante tomarlo en cuenta. En la clínica tenemos consultorios y en donde van a venir consultantes reales que verdaderamente van a tener necesidades de salud mental y aquí bajo la supervisión de nuestros docentes especializados en el enfoque van a estar acompañando a los estudiantes. Esto es en el segundo año. Bien, sabemos también que podemos encontrar esta preparación académica en otros formatos de una terapia cognitivo-conductual. ¿Cuál sería el diferenciador que NUPAEF ofrece al público? Pues sí, realmente yo creo que es importante tomar en cuenta lo que mencionábamos de las prácticas, que básicamente durante todo el posgrado ya se está generando, ya se está poniendo como tal la teoría y ya se está viendo cómo se aplica con los consultantes y vienen diferentes contextos aquí en la clínica o en algunas instituciones. Ese por un lado. Y también otro diferenciador es que pues quizá en algunas otras instituciones los posgrados de psicoterapia van más como en diferentes enfoques. Nosotros vamos a ir directamente a las metodologías de tipo cognitivo-conductuales. Nuestros docentes son especialistas en estos modelos. Y también que, pues bueno, una de las características que también podemos ofrecer es que como ingresados del programa, pues van a poder estar también en un directorio de especialistas que vamos a, que donde también podemos, pues tener este, referir a algunos consultantes, ¿no?, que también pueden ser parte de este, de este canal de comunicación con las, con la Facultad de Psicología. Y eso ciertamente les da como una mayor amplitud en su campo laboral. Porque si bien algunos estudiantes van a estar con nosotros en el su, en el momento en que ellos ejerzan este tipo de terapia, por supuesto que tendrán también las opciones de que nosotros podamos hacer alguna interacción, algún trabajo, incluso hasta colaborativo posteriormente con ellos, para que, pues esta terapia se resalte y, y bueno, este, es una oportunidad también, ¿no?, de llegar a otros espacios. Es importante esto que mencionas de los laboratorios. Efectivamente, porque a veces no están, no existen en otras universidades los espacios pertinentes, exactos, para poder hacer una intervención. Y como dices, estos son espacios reales, son pacientes reales también, que, con los que se van trabajando. Y algo, pues, que mencionas indiscutiblemente es que la asesoría a la supervisión viene desde sus materias, desde la materia en ese momento que estén cursando. Y además, el supervisor general, que en este caso vas a ser tú, que vas a ir viendo los procesos que se van señalando también. Y bueno, tú mencionabas también que hay unas prácticas internas y hay unas prácticas externas. Tenemos convenio, tenemos algunas vinculaciones con instituciones, instituciones de qué tipo, en el exterior. Sí, especialmente en el postgrado para las prácticas externas, vamos a estar trabajando con clínicas privadas, donde se genera psicoterapia o se brindan en general servicios de salud mental. Y también estamos, tenemos contacto con algunas instituciones públicas, en donde también pueden insertarse nuestros estudiantes. Muy interesante, además de que eso también les da otra oportunidad de que viendo su trabajo, que seguramente va a ser muy bueno, pues tengan la opción de quedarse a laborar ahí, ¿verdad? Pues sí, sí, creo que estaría interesante y podría ser también una oportunidad. Y también me gustaría mencionar que si bien el postgrado es profesionalizante, sí, por ahí sí hay personas que les gusta la investigación por medio de la tesis, porque también es importante mencionarlo, que el medio de titulación es un trabajo de tesis, bueno, pues también está la opción de que si se quieren incorporar alguna de las líneas de investigación que ya tienen los docentes de tiempo completo de la facultad o alguno de los proyectos de investigación que están vigentes o que estén vigentes en el momento en el que estén por egresar, bueno, eso también les puede ayudar, como si les interesa desarrollarse. Y insisto, no es un programa de investigación como tal, es un programa profesionalizante, pero bueno, puede estar la opción por si a alguien le interesa. Claro, porque finalmente el enfoque lo amerita, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. ¿Alguna opción que tengan nuestros estudiantes de postgrado de tener alguna clase o alguna oportunidad de ir al extranjero, de tener algún contacto o relación en un ámbito internacional? Sí, bueno, una de las características que tenemos aquí también en general en la Facultad de Psicología son los programas que se conocen como el Faculty Lead y esas son algunas opciones en donde los estudiantes podrán cursar materias en otros países. En algún periodo generalmente es en verano. Entonces, esa es una de las soluciones que también podemos tener. Realmente suena muy, muy, muy interesante porque si bien los estudiantes van a salir preparados para dar este tipo de terapia, pues ya prácticamente si tienen el trabajo, van a mejorar la calidad de su labor profesional y si no, pues van a empezar ahí a tenerlo. Sabemos que también, pues para dar terapia necesitamos ciertas credenciales, ¿verdad? Exacto. Y el postgrado es una muy buena oportunidad para que los que están de recién ingreso puedan también, pues ya, ¿por qué no empezar a incursionar en este ámbito de la psicoterapia que realmente es importante y sobre todo de la cognitiva conductual? Así es, sí, de hecho, pues justo la invitación es para todos los estudiantes que quieran o que estén ingresados o que salgan de psicología, que eso también es importante porque nuestro programa es ofertado para personas que estudiaron psicología, para licenciados en psicología o en congruencia con este discurso que tenemos sobre la especialización en psicoterapia. Entonces, pues les invitamos a que se acerquen al programa y que justo desde el inicio que ya van a estar acompañados con la supervisión y todo, puedan tener y adquirir estas herramientas para que puedan ya empezar, no sé, en su consultorio privado o si tienen algo, o si ya tienen, por ejemplo, algún trabajo en alguna institución, pues puedan tener mucho más herramientas para su trabajo clínico o psicoterapéutico. Por supuesto. Las inscripciones están abiertas. Ustedes pueden comunicarse con la maestra Brenda que ahorita nos va a dar sus contactos para que puedan preguntar, inscribirse, iniciar su proceso también de admisión para que podamos pues ir también conociéndonos y cualquier inquietud que tengan, estamos a sus órdenes. ¿Cuáles son tus contactos, maestra, para que podamos pues comunicarlos y que se comunique contigo? Ok. Y sí, mi correo es brenda.trejo.paep.mx y ahí podemos tener más información sobre el programa. También en Admisiones UPAEP, ustedes saben que ahí tenemos todos los programas y pues los esperamos. Esperamos.